Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla, cumplió un año al frente del Estado el 1 de agosto de 2020 y sus resultados han llevado a los poblanos a opinar que es el peor gobernador de México, de acuerdo con todas las encuestas realizadas. Con el último estudio del Coneval, 6 de cada 10 poblanos no pueden comprar la canasta básica para alimentarse. Esto lo han denunciado además diversas organizaciones sociales. No realizar obras en las colonias y los pueblos humildes. Quitarle el dinero a los ayuntamientos que no son afines a su partido para impedirles resolver las necesidades de sus gobernados y por tanto, por esta falta de dinero, que les retiren su apoyo. Por su parte, el líder antorchista Juan Celis Aguirre explicó que Miguel Barbosa es un pésimo gobernante que no sabe hacer frente a las necesidades económicas ni sanitarias de los poblanos. Pero que han creado un clima de terror contra todos los políticos que no simpaticen con Morena. Rosario Sánchez es absolutamente inocente. Lo decimos con todas las de la ley. ¿Y entonces por qué se le persigue? Bueno, se le persigue por formar parte de una organización que le ha estado diciendo sus verdades a un gobierno que no ha hecho nada para ayudar a los poblanos, a la gente más humilde. Por los nulos resultados de Morena en Puebla, líderes del movimiento antorchista afirmaron en un comunicado que iniciarán una campaña nacional de denuncias de estas acciones ilegales que se están tomando por parte de Morena y Miguel Barbosa en contra de organizaciones sociales, reportó Deni Basurto.